La Conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, ABM, ha ganado con un 52,1% las elecciones a las salas de gobierno de los 17 Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que se celebran cada cinco años. Los miembros de la ABM se han hecho con 61 de los 117 puestos de elección directa de los órganos de gobierno de los tribunales y juzgado, según la información facilitada por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, varios tribunales superiores de justicia y por las propias asociaciones. Las salas de gobierno son los órganos de gobernanza interna de los tribunales responsables de su organización y de las tareas administrativas. La mitad de sus integrantes las eligen los jueces de órgano por votación directa y la otra mitad la elige el Consejo General del Poder Judicial, el presidente del tribunal en cuestión y los presidentes de las salas. Los vocales del CGPJ son nombrados a su vez por las Cortes Generales. La ABM es la asociación mayoritaria en la carrera judicial, con 1.200 afiliados de los 5.500 jueces y magistrados en activo. En segundo lugar se ha situado la Francisco de Vitoria, AG, la segunda en número de miembros, seguida. De candidatos no asociados, la Asociación Foro Judicial Independiente y la Progresista Juezas y Jueces para la Democracia, J.J.P.D. La ABM ha ganado la mayoría de los puestos en las salas de gobierno del Tribunal Supremo, donde este martes obtuvo 3 de las 5 plazas que se elegían. Una plaza fue para, y otra para uno asociado. Polo es la tercera mujer en llegar a la Cúpula del Supremo en sus más de 200 años de historia. Gana en la Audiencia Nacional y mayoría de TSJ en la Audiencia Nacional. La ABM ha conseguido las 3. plazas que se votaban y han salido elegidos Manuel Fernández Lómana, Ramón Castillo Badaliana y Isabel Martín Valero. Esta asociación, que preside el magistrado de Galicia Manuel Almenar, se han hecho también con todas. Las plazas de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad. Valenciana, 6 de 6, Galicia, 7 de 7, y Castilla-La Mancha, 8 de 8 plazas. Así, en el TSJ de la Comunidad Valenciana han obtenido las plazas de candidatos electos María Jesús Oliveros Rosselló, Nuria Baño Hurtado, José Ramón de Blas Javaloyas, Sofía Díaz García, Asís Silla Sánchez y Jésica Tortosa Paricio. La Asociación Conservadora ha logrado también la gran mayoría de las plazas en las elecciones de Los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, 3 de Agmi 1 de Ajf Barra Foro, Cataluña, 6. De Agmi 1 de JJP de Andalucía, 14 de Agmi 1 Ajf, País Vasco, 6. De Agmi 1 de JJP de I Baleares, 2 de AVE, 1 de Juezas y Jueces para la Democracia y 1 de Francisco de Vitoria. En el TSJ de Cataluña entran como miembros electos los magistrados María Eugenia Alegre, Patricia Brotons, Francisco Garnica, Elena Campos, Patricia Badge y Joaquín de Gadea, todos ellos de AVE, así como Monserrat Comas, de la progresista JJP de I. Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, a sala de gobierno. Son 524 los votos emitidos. Entran como miembros electos L.S.S.S.M.Eugenia Alegre, Patricia Brotons, Francisco Garnica, Elena Campos, Patricia Badge, Joaquín de Gadea, toda arroba SD y Monserrat Comas, de Sjica, arroba TSJ barra baja cat. En Castilla y León, ha ganado las elecciones una candidatura independiente formada por jueces y magistrados no asociados. De la Francisco de Vitoria y del Foro Judicial Independiente, que ha obtenido 12 representantes. En cambio, la conservadora AVE solo ha logrado dos plazas entre los electos. Los Eligen a sus representantes en la sala de gobierno del Han votado 214 jueces de un total de 301, es decir, el 71,1%. Más detalles TSJ Castilla y León, arroba TSJKIL. La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, AJF, ha ganado las elecciones a las salas de gobierno de Extremadura, 5 de 5 plazas, Murcia y Cantabria, ambas con 4 de 4, así como Canarias, 7 de AJF y 1 de AGN. Por su parte, Foro Judicial Independiente ha logrado la mayoría en los TSJ de Aragón, 6 de 6 plazas. La Rioja, 4 del FJ y 1 no asociado, y Navarra, 4 de FJ y 1 no asociado. En Asturias, las 4 plazas de elección directa han ido a parar a las 4. Asociaciones, una cada uno. A.G.A.J.P.D. A.G.A.J.P. A.G.A.J.P. Gracias por ver el video.